Cuba Información Continuamos con el programa, en este caso hablando de un acontecimiento cultural importante. Tenemos en la isla a tres grandes artistas. La cantante mexicana Julieta Venegas, de la cual acabamos de escuchar una canción. El cantante italiano Zúquero. Y bueno, pues el argentino fitopá es muy conocido y que ya en Cuba es bastante habitual su presencia en la isla. Pero bueno, desde luego es una gran noticia que cantantes de renombre internacional pisen territorio cubano, canten para nuestro pueblo y bueno, pues vamos a estar hablando de todo esto. Bueno, para tres motivos distintos. Julieta Venegas venía o está en Cuba invitada por varias organizaciones que tienen que ver con el tema de la equidad, la igualdad de género, la no discriminación, la lucha contra la violencia de género. Es el caso, por ejemplo, de la red iberoamericana de masculinidades, que es la editorial de la mujer, la Federación de Mujeres Cubanas. Julieta Venegas ha hecho varios conciertos en conjunto con Rochi Almeneiro, que es una intérprete cubana que alguna vez hemos traído aquí y que seguiremos poniendo su música, que está muy implicada en esta lucha contra la violencia, se llame de género, violencia sexista o como se quiera decir, que dirige un proyecto Todas Contra Corriente, esta cantante cubana, Rochi Almeneiro. También el cantante Fito Paez, muy conocido en América Latina, argentino, muy amante de Cuba, un gran amigo de la isla, ha visitado o está en Cuba en estos momentos por otro motivo, que es por el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Él es un gran amante del cine, ha presentado varios documentales relacionados con la música en los últimos años y vuelve de nuevo a Cuba a cantar, además, en este caso en el Teatro Cal Mars. Y luego otro artista, en este caso italiano, que es Succaro Fornacciari, que actúa, bueno, ha tenido varias actuaciones en Cuba, pero precisamente este día 8 hace un gran concierto junto con Buena Fe y otros artistas en favor o en homenaje a las familias damnificadas por el huracán Sandy en Santiago de Cuba. Y va a ser verdaderamente una fiesta, ¿no?, porque este rockero es una persona que arrastra a muchísima gente en todo el mundo y es además también un gran amigo de Cuba. Él decía en una entrevista estos días al diario Gramma que, bueno, recordaba cuando en el año 1990 actuó en Moscú y dice que, bueno, que él piensa que fue el primer rockero que actuó en aquellos momentos delante del Kremlin en la Unión Soviética. Eran, bueno, momentos de absoluto debacle en todo aquel mundo. Y él dijo que el siguiente país socialista en el que tenía que actuar tenía que ser Cuba. Han pasado unos años, él ha viajado varias veces, ha grabado varios videoclips en Cuba y, bueno, por fin ahora se encuentra en la isla. Así que, bueno, pues disfrutar un poco, ¿no?, disfrutar un poco de cómo disfruta el pueblo cubano de todos estos músicos internacionales, que, bueno, parece que siempre están, siempre se les relaciona con el gran público de enorme poder adquisitivo de otros países del primer mundo, pero que también visitan nuestros países de, o los países de nuestra América y también Cuba. A mí lo que me llama la atención es la trayectoria de este músico, ¿no? Él dice que yo vengo de la música italiana, de la tradición del arte lírico musical, de Verdi, sobre todo de Puccini, ¿no? La trayectoria y cómo ha saltado de un punto de la música a otro y la creatividad que tiene que tener ese músico para hacer eso, ¿no? Y luego he estado leyendo un poco las manifestaciones que él hace, ¿no? Y dice que el rock, que los rockeros, hoy son gente que ya han cambiado mucho, que no son gente que vayan cantando contra el sistema, que son como muy políticamente correctos y tal, ¿no? Y él dice que todo, dice, al menos en Italia es así, ¿no? Y dice, no me gusta el capitalismo ni la globalización que promueve. Un hombre, además, que tiene una compañía discográfica, ¿no? No es ningún pobre, vamos. Claro, que no es ningún pobretón, ¿no? Dice, me duele que haya guerras y que aumente la pobreza. Confío en que los jóvenes en mi país, siento que hay una generación que comienza a cobrar conciencia de que es posible un mundo mejor, ¿no? Y luego lo que dice de la música. Dice que la música no cambia el mundo, ¿no? Pero ayuda a comprender las realidades mediante las emociones y que puede sensibilizar y enseñar caminos de futuro. Yo, cuando leía todo esto, me acordaba, ¿no? Porque en cierto momento el capitalismo se dio cuenta que la música podía cambiar un poco las mentalidades rebeldes de los jóvenes y empezó a meter una música que fuera como muy... que transmitiera una cosa como muy al pasotismo, muy a no tener preocupaciones por nada y viendo todo lo que este hombre dice, dices, bueno, pues esto ya es otro aspecto de la música, ¿no? Él dice que tenía un sueño, que dice, tengo un sueño, actuar en Cuba, ¿no? Desde hace 22 años. Y no es que haya estado tres veces en Cuba, sí que ha estado, pero ahora va a dar un macroconcierto que quiere sentirse conectado con el público cubano, que dice que es un público especial y donde hay talentos maravillosos. Sí, hay una cosa que, bueno, que citabas a Zúquero diciendo que, bueno, que quizás el impacto de la música sobre la sociedad no sea tan grande, pero yo creo que sí lo es y creo que incluso en el caso cubano lo es aún más, porque para suerte del pueblo cubano, Cuba es una de esas islas que más música ha dado al mundo. O sea, no se puede hablar de Cuba sin hablar de su música y aunque los enemigos de la revolución hayan querido aislar a Cuba, la música cubana no se puede aislar. Y hay muchos músicos que por miedo quizás no quieran ir a la isla, pero la realidad es que cuando vas y vas pasando por orquestas y te vas a la orquesta de fulanito, a la orquesta de menganito, pues hay músicos cubanos. O cuando te vas a los grandes conservatorios de música en Londres, pues te encuentras que se está estudiando ahí el método cubano para tocar el bajo. O sea, son cosas que dices, bueno, pero cómo la gente por lo menos que está metida en el mundo de la música y esos profesores de música del mundo entero, y cuando quieren enseñarle música a sus alumnos, los mandan a que escuchen a Irakere. Entonces, bueno, o sea, lo que no se puede desde la música es tener ese doble racer o esa hipocresía de decir, bueno, podemos aislar a estas personas. No, desde el punto de vista de la música, Cuba no se puede aislar. Es muy importante la música que ha generado la isla de Cuba durante todos estos años. Ya antes la revolución lo era, y luego con la revolución, pues más todavía. Entonces, esto yo pienso que es muy importante. Y desgraciadamente, pues una artista de la talla de Julieta Venegas, conocida mundialmente, pues es importante que venga a Cuba a hacer música, porque sabemos que va a ser atacada por los medios y es un paso, o sea, no es lo mismo ir a tocar a Roma que ir a tocar a La Habana. O sea, hay una implicación política detrás de todo esto, desgraciadamente, y por eso tenemos que aplaudir y sentirnos felices de que una cantante como ella, pues, de este paso. Además, hay que decir que el viaje de todos estos músicos a Cuba no es, en ningún caso, económico. Es decir, no van a tener un gran caché. Yo diría que, al contrario, ¿no? Es un gasto. Muchas veces dan conciertos gratuitos. Es el caso de Succaro, que va a hacer un macroconcierto al aire libre para toda la población. Es decir, un concierto gratuito, absolutamente, y realmente es un sueño de autor, más bien. Con el peligro que tú dices de que, al final, bueno, pues la prensa, incluso la prensa musical, que al final va un poco a la rueda, ¿no?, a la cascada informativa de lo que dicen los medios sobre Cuba, pues se puede meter con él, ¿no? Y en el caso de Julieta Venegas, pues, indudablemente, pasa lo mismo. Esta gente, esta gente, todos estos músicos, finalmente, en una buena medida, van a Cuba también a aprender, a interactuar con otros músicos de la isla, porque realmente Cuba es la isla musical. Es una isla de una variedad y una riqueza de estilos absolutamente impresionante. Yo diría, yo pienso que no hay otro caso en el mundo como el de Cuba, con un nivel de formación, de técnicas, de todo, ¿no? Hay música de todo tipo, también hasta mala música hay. Y yo creo que para toda esta gente, para todos estos grandes músicos, y para los menos grandes, realmente es una oportunidad estar actuando en Cuba. Una cosa que a mí me llama la atención, yo cuando voy a Cuba, parece como si el mundo te cambiara. Tú oyes la música y la oigas donde la oigas, parece como si te pusieras a bailar. Esa alegría que te da la música cubana, ¿no? Aparte de que el pueblo cubano ya es de por sí alegre. Es un pueblo caribeño. Hay una cosa que quiero reseñar yo de lo que decía Succaro, ¿no? Dice, por lo que se decía de la prensa burguesa, ¿no? De lo que hablábamos de los grandes medios. La casa disquera mía en Italia, una transnacional que comenzó siendo Poligram y ahora es parte del consorcio universal, me advirtió que desde hace tiempo que si yo no hacía un concierto, si yo hacía un concierto o grababa en Cuba, podía tener problemas en el mercado de Estados Unidos. Yo le respondí, nadie puede entrometerse en mis convicciones.